El equipo número uno, y en fin nos tocamos poner circuitos de segundo orden. Este es un tema que ya estuvimos viendo a la hora de la clase. Yo lo que voy a hacer es explicarles un poco lo que hicimos en la práctica y el recorte que elaboramos. Para empezar, se denomina pasivo porque utiliza, como su nombre lo dice, únicamente elementos pasivos, como lo son resistencia, capacitor y bobinas. Este es de segundo orden porque contiene dos elementos que son reactivos. En este caso fue un capacitor y una bobina, y al revés una bobina y un capacitor. Aquí tenemos el diagrama esquemático para ambos, para el circuito de segundo orden de RCL y RLS. Bueno, pues las características del circuito, estos fueron los valores que utilizamos para resistencia, capacitor y bobina, para la práctica. En el caso de la resistencia utilizamos un valor relativamente pequeño, un capacitor de 47 microparadios y la bobina de 228, que fue lo que obtuvimos medido. Y aquí está el código de MATLAB para la respuesta de un circuito de segundo orden. Este, como podemos ver, tenemos tres tipos de respuestas. El subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Como podemos ver, aquí está el subamortiguado y sobreamortiguado. Y aquí está el subamortiguado y también aquí está el subamortiguado y también aquí está el subamortiguado. Y aquí está el subamortiguado y aquí está el subamortiguado y sobreamortiguado. Como vemos aquí tenemos la respuesta de un críticamente amortiguado, esta es la respuesta de su amortiguado, como vemos ya tiene un poco más de asesinación y por último la respuesta de su amortiguado, esta es la respuesta del segundo circuito que es un RSL, el críticamente amortiguado, aquí vemos la onda invertida por la configuración de la bobina y el capacitor que están al revés, aquí está el subamortiguado y el sobreamortiguado. Y estas fueron las respuestas que obtuvimos en físico, en lo práctico, como podemos ver ahí tenemos el subamortiguado, que si se asemeja mucho a lo que tenemos en la simulación. Aquí está el críticamente amortiguado, la oscilación ya es más pequeña, ya hay dos aproximadamente, y por último tenemos el sobreamortiguado, que como vemos ya es la respuesta sin oscilaciones. Y ya por último tenemos fotos del rotobot, eso fue lo que prácticamente hicimos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Bueno? ¿Está bien? Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.